... Castilla-La Mancha tiene asignados 2.036 millones de euros... ...de los fondos estructurales de la Unión Europea... ...para el periodo 2022-2026. Esto significa un incremento de casi el 22%... ...con respecto a los fondos que tenía asignados... ...de la comunidad de Castilla-La Mancha... ...en el periodo 2014-2020. Las cifras las ha ofrecido hoy el vicepresidente regional... ...José Luis Martínez Ijarro... ...tras presidir la reunión de la Comisión Regional... ...de Coordinación de Fondos de Recuperación... ...Estructurales y de Inversión... ...celebrada en el Palacio de Fuensalida... ...y en la que han participado miembros... ...de las diferentes áreas del Gobierno Autonómico. Un total de 2.036 millones de euros... ...que el Ejecutivo Regional... ...tiene que traducir en medidas concretas... ...evitando solapamientos con los Next Generation. Y ahora el trabajo fundamental es... ...desarrollar esos distintos programas operativos... ...evitar los solapamientos con el programa Next Generation... ...para sacar la máxima rentabilidad y eficiencia... ...a la ejecución de esos fondos... ...que se ponen a disposición de la comunidad autónoma. En el transcurso de la rueda de prensa... ...el vicepresidente autonómico ha destacado... ...la importancia de la reunión de la Comisión de Fondos... ...desde el punto de vista de la planificación... ...de cara a futuro... ...para poder obtener la máxima rentabilidad... ...de los fondos que de distintas procedencias... ...se nos van a asignar. Uno de los compromisos que tiene ese plan... ...es la aprobación de este comité de antifraude... ...que estará encargado de la ejecución de ese plan de medidas. Un comité que está adscrito a esta Comisión de Fondos... ...que presidiremos desde la vicepresidencia... ...y donde estarán la intervención general... ...la dirección general de presupuestos... ...un representante de cada una de las secretarías generales... ...de las consejerías que conforman el Gobierno Regional... ...y también la dirección general... ...de los servicios jurídicos de la Junta. Desde hoy se pueden consultar... ...los listados provisionales de admitidos y excluidos... ...en las oposiciones de ocho categorías... ...de personal de gestión y servicios del SESCAM... ...que incluyen un total de 278 plazas. Los listados se pueden ver en la página web... ...del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha... ...y también en el tablón de anuncios... ...de la sede electrónica de la Administración... ...de la Junta de Comunidades... ...en el apartado de publicaciones. Desde mañana queda abierto el plazo de 10 días... ...para que las personas excluidas provisionalmente... ...puedan subsanar los defectos... ...que hayan modificado su exclusión... ...o no inclusión expresa en los listados. Ya está abierta al tránsito peatonal y de vehículos... ...la calle Colegio Doncellas... ...tras las obras de restauración patrimonial... ...de su cobertizo desarrolladas... ...por el Consorcio de la Ciudad de Toledo... ...en los últimos meses. La actuación está a punto de finalizar... ...a falta de la retirada del cableado... ...que se acometerá en breve. La empresa Contraforte Restauro... ...ha ejecutado la intervención... ...por un importe de 82.967,56 euros. Se trata de la segunda obra realizada... ...por el Consorcio dentro de su Plan de Recuperación... ...de Cobertizos 2030... ...tras la restauración del ubicado... ...en la calle Sinagoga... ...conocido como Cobertizo de Hombre de Palo. El consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz... ...la consejera de Educación, Cultura y Deportes... ...Rosana Rodríguez... ...y la consejera de Bienestar Social... ...Bárbara García Torijano... ...han firmado un convenio... ...para la atención a los problemas graves... ...de salud mental... ...de la infancia y la adolescencia... ...la rúbrica ha tenido lugar esta misma mañana... ...en la Consejería de Sanidad. La Guardia Civil desarticula... ...una organización criminal... ...perteneciente a la banda Dominican Don't Play... ...asentada en la provincia de Toledo y Madrid... ...y cuyos miembros presuntamente... ...están implicados en el asesinato de un joven de 25 años... ...el pasado sábado en el barrio de Usera. La operación nace a raíz de las investigaciones... ...iniciadas por el Grupo de Información de Toledo... ...en septiembre del año 2020... ...en el marco de la operación Coyote... ...por medio de la cual se investigaban... ...las actividades criminales cometidas... ...en el seno de la banda juvenil violenta... ...de origen latino Dominican Don't Play... ...en la provincia de Toledo. Once detenidos y trece investigados... ...es el balance de esta intervención... ...entre la que se encuentran los dirigentes del Coro de Sesenia... ...uno de los grupos más violentos y sanguinarios... ...de esta organización criminal en España. La Archidiócesis de Toledo... ...ha editado una guía de buenas prácticas... ...para la protección de menores... ...con el objetivo de facilitar... ...tanto a sacerdotes consagrados... ...como laicos comprometidos... ...con la misión evangelizadora... ...y educativa de la Iglesia... ...la creación de entornos seguros... ...para prevenir y combatir cualquier forma de abuso... ...que se pueda dar en menores y personas vulnerables... ...la guía se publica en consonancia... ...con la voluntad expresada por el Papa Francisco... ...en relación a la recepción y actuación... ...ante denuncias por casos de abuso sexual a menores. La jornada de hoy ha sido tranquila... ...pero de cara a los próximos días... ...veremos cómo llegará la lluvia... ...a algunas partes de la región... ...sin embargo, esas lluvias serán débiles y dispersas... ...y caerán sobre todo... ...en los sistemas central e ibérico... ...en cuanto al estado de los cielos... ...tan solo en esas zonas de sierras... ...encontraremos intervalos de nubes... ...en el resto, los cielos presentarán... ...algo de nubosidad media y alta... ...tendiendo a poco nubosos... ...vuelven las heladas, débiles y dispersas... ...en los sistemas montañosos... ...y el viento soplará flojo variable... ...con predominio de la componente este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.